This could be us, so back to what I would say This could be us, take us Hola que tal amigos como están, los saluda su confadicto, hola Spinball Amigos venimos de visita la maquina de 5, 6, 7 bolas de 5 varotes, la maquina azulita Esta vez vamos a estar realizando apuestas por 5, vamos a apostar 550 varos y vamos a ver como nos va Ya saben amigos apóyeme con su like, suscribiéndose en caso de que sean nuevos y compartiendo el canal en sus redes sociales Y bueno amigos vamos a darle, vamos a ver cuantas banderitas nos va a estar dando esta maquina Bueno de una Alemania y una Argentina, están los dos Mandamos los primeros saludos, un saludo a Alejandro Álvarez, a Salvador Rodríguez, a Carlos Isaac, a Ángel Pérez y Román Celestino Un saludo a todos ellos amigos Ya sabes que si eres nuevo en el canal y también quieres un saludo, déjalo ahí en los comentarios Y claro que si en algún video te vamos a saludar Y bueno amigos vamos a darle a ver como se porta esta maquina al día de hoy Y ojalá y nos llevemos buena ganancia Y vamos a ver amigos parece ser que se están perfilando ahí los Se estaban perfilando los Los turquías No mames se fue hasta el pinche bonus, mi pedo vámonos con otro jueguito Nos dio la número 5 nada más, vamos a darle Vamos a ver si alguno de esos numeritos que se quede nos sirve Prende la 1 chiquita Chingada madre, prendió pero hasta abajo Pues la neta pues así está cabroncísimo Que entraran las dos de abajo no mames Estaría chingoncísimo para dejárnoslas ahí arriba pero Ya saben que estas máquinas siempre se ponen complicadas Ni pedo Saben que amigos vamos a subir la apuesta La neta como que no se siente la adrenalina Hasta que le pongamos al máximo Dale se quedó uno de los bonus amigos No mames ahora se le ocurre dar un core y un Dale chiquita Vamos a buscar los bonus de las orillas amigos No ha ido otra A la madre se fue hasta la 12 Entrar a la 4 No mames se largó a la pinche dot Ni pedo vámonos con otro jueguito La 12 nada más A ver si se mete la 2 amigos A huevo la 3 por lo menos La cámara ya nos acercó ahí al Al Estados Unidos Y prácticamente a la Argentina amigos La 9 chiquita No mames Si entraba la 9 cada vez más cerca de esa Argentina Vamos a buscar ese Ese 5 para poder hacer una hilerita de números Sacos se salió de la 9 Lo vamos a ver Vamos a comprársela amigos Porque está interesante La 9 Si cae la 8 Tampoco hay tanta bronca No mames Se vino hasta el pinche 16 Hasta el último Mames Ahora tengo que comprarse las fuerzas Ya con que entre la 11 Ya me conformo la neta Van a echarse la suavecita Nada más que De repente salen unos tirotes aquí No mames Que hasta acá No mames Se pasó de lanza Es que se la echamos bien suavecita Pero la palanca está bien suave amigos Que la neta Los tiros salen bien macizos Cámara no la pone la 8 Es la buena A huevo hija de tu pinche madre Se fue a empinar Bonita esa pinche 8 Vamos a Enfocarnos al 5 Al 10 Bueno esa 4 También nos sirve Ahora la 10 Y la bonus amigos Para prender 2 Madre No mames Que la 3 Culera A huevo Ya estaba la 10 Culera No mames La 10 La 10 No las prendía Las 2 Para acabar la de chingar Se va el pinche bonus Ya estaba la 10 No mames Ustedes vieron Como se está saliendo A cada ratito De esa 10 Amigos Era la clave Para poder todavía Ir por el Turquía Y Alemania Y Alemania Bueno ya por lo menos Para ese pinche Estados Unidos Para seguirle dando Un rato Porque Ahí está la 8 Chiquita Vamos a buscar La 7 Se fue al pinche bonus En instalándola La pudimos salvar Ni pedo Vamos a darle Buenísima Ya el último Se fue a la 7 Por lo menos De ese pinche Corea Para empezar A recuperarnos Amigos Dale 50 monedotas Vamos 500 créditos Abajo Bueno 400 Para ser exactos Porque también Estoy contando Lo que Me había ganado Antes de estar Empezando a grabar Para ver Como andaba La máquina Sale Un pinche Corea Y un Una argentina Unos pinches Argentinos Perra 14 A la madre La 7 Vamos a ver Si recuperamos Por lo menos Crédito Ahí en la 4 O en la 8 Hasta la 8 No mames Y como rey Fue de rebote Amigos No fue la neta No fue tiro Como tal Chido La 1 Nada más Vamos a ver Esa 9 Que nos ayuda Prende la chiquita Prende la chiquita No mames Ese 1 Ese 1 Ese 1 Nos está bailando Bien bonito Nos está dando La madre Se fue hasta la 14 Justo la 9 Justo la 9 Cámara Cámara Vamos a ver Vamos a ver Estados Unidos Saco Hasta la 6 Ni pedo Vamos a comprarla No chingues que a la 4 No chingues que a la 4 Vamos a comprarla Vamos a ver Si se empina La 5 Minimos Para ganarlo Con unos numeritos Saco Hasta donde Se largó Se fue hasta el bonus La número 6 Nada más Sale una Alemania Buenísimas a 4 Uh papá A ver si es cierto Que va a hacer La Argentina Chiquita Se fue hasta ahí abajo Si hubieran metido La 16 Así me servía Chiquita De nuevo El 9 Buenísima Perro 5 Aunque la neta Pues Está ahí 2 3 Amigos Pero ojalá Y salga Porque si no Ya nos chingó Todo Saco Se fue a la 3 No mames Fíjense que hasta la 7 No está mal No mames Hasta la 11 Imagínense Nos faltó el 7 Amigos La número 4 4 4 4 Todo separado No manches Hubiera otra bola Haríamos 9 Números Y sería como si fuera un México Sale un México Sale un México Chiquita A huevo Hija de tu pinche madre Aquí ya llevamos 3 México Amigos Aunque no aparezca Nos las deja a la 7 Y a la 11 No manches A la 12 No mames Ahí está chiquita Nos está prendiendo La 7 La 12 Y la 14 Amigos Ojalá y caiga Desele mucha suerte Amigos Son 5 pelotitas Cabecita chiquita Ay no mames Ya estaba en el 14 No mames Que pedo con eso No de nuevo el 14 No que mamada Las está jalando amigos Que pedo con ese bonus No mames Déjalas bajar bien A huevo Hija de tu pinche madre Buenísima amigos Nos llevamos Esos pinches México Por 10 amigos Y vámonos Porque la neta Que espanta A huevo 3500 créditos amigos A huevo Lo vamos a pasar Del otro lado Y la neta amigos Yo los despido Nos vemos hasta El siguiente video Buenísima amigos Tiene que llegar A los 500 likes Y ahora si Que suena amigos Vámonos Porque la neta No quiero que me gane Esta lana Estuvo buenísimo Este juego amigos Y como ustedes Me lo han pedido Voy a esperarme A cobrar toda la lana Para que ustedes Se puedan deleitar De como salen las monedas Como me lo habían pedido Ahí en los comentarios Y bueno amigos Yo los despido Nos vemos hasta El siguiente video Y bueno amigos Ya les voy mostrando Las ganancias Mientras nos sigue pagando La maquina Buenísima Ya saben Máquinas De 5 baratos Amigos A huevo Y bueno amigos Todavía nos sigue pagando La maquina Ya traigo poca batería Yo los despido Nos vemos hasta El siguiente video Tengo que ver Tengo que ver ¡Suscríbete!